En el próximo capítulo me encontraré con Daniel Witte, creador de la marca Sal de Ibiza, frente a una gran montaña de sal. Los tres juntos coincidiremos en una sesión de fotos de moda estilo Adlib, para la marca Charo Ruiz, con caballos incluidos y en una ubicación privilegiada. ¡Gracias!